De repente empecé a sentir como el bajón. Hoy es sábado. Chicas, chicos, en este video les voy a contar de la primera vez que me bajo. Ustedes me han comentado muchísimo de que quieren ver otro video contándoles mis peores osos menstruales. Y el problema es que no he tenido. Son 12 años de experiencia que ya tengo con mi regla. Y pues por eso no me pasan muchos accidentes porque ya soy una mujer preparada. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y ir a seguirme a mis redes sociales. Como Instagram, por ejemplo, porque me encanta Instagram, me fascina Instagram. Vamos a empezar. Bajo el 3 de julio del 2006. Qué día tan inolvidable. Si eres hombre y no quieres saber nada de menstruación, te sugiero que salgas de este video. Pero si te da curiosidad saber de esta historia y qué fue lo que me pasó, pues quédense a ver. No somos mujeres a los 10 años, ¿ok? No, no sé por qué pasó esto, pero pues sí. Mi mamá decidió ese día ir a hacer unos mandados. Teníamos que llevar a unas amigas de nosotras a sacar sus pasaportes o visas. No me acuerdo, creo que eran pasaportes. Voy a decir unas palabras que suenan como medias raras, que me dan así como ñañaras. Me sentía media húmeda, media pegajosa. Era algo que nunca había sentido antes. Medio chicloso el asunto. Pero lo ignoré. O sea, hicimos todos los mandados. Yo decía, son ideas, yo no sé qué me está pasando, es mi imaginación. De repente empecé a sentir como el bajón. Pero yo no sabía mucho de la menstruación. Obviamente, porque tenía 10 años. Y entramos a guandos. Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Me siento un poco rara. O sea, no sé, rara. Mi mamá entró al baño, casual. Y entré yo. Hice pipí y me limpio. Y ahí estaba la sangre. Me fijo en la taza del baño. Y había sangre. ¿Me voy a morir? No sé qué tengo. Mamá, llámame al hospital. O sea, me sentía horrible. Entró mi mamá y me dijo, ya eres mujer. Ya te bajó. Qué felicidad. Hay que celebrar. Y yo. No entiendo. ¿Qué está pasando? Y ella me dijo, ya ves que a mí me baja también. Y pues te va a pasar una vez al mes. Te va a durar de 3 a 7 días. Prácticamente por el resto de tu vida. Hasta que entres a la menopausia. Bravo, madre naturaleza. En vez de que mi mamá me comprara unas toallas femeninas que me quedaran a mí. Quería que usáramos las mismas toallas femeninas. Pero mi mamá y yo somos un poco diferentes. Mi mamá es mucho más alta. Y obviamente el sangrado menstrual es muy diferente cuando ya has tenido hijos. Entonces mi mamá saca una de sus toallotas. Me lo pongo y voy caminando como con las piernas, como medias abiertas. Medio incómoda porque obviamente sentía algo que no tenía que estar ahí. Le comenté a un amigo, oye pues es que yo me siento muy incómoda. Y así. Y me dijo, ¿usas las toallas femeninas de tu mamá? Y yo, sí, tú necesitas otra medida. Y ya me sacó una de sus toallas femeninas. Y me lo puse. Y yo así de... Necesito mis propias toallas femeninas. Le dije a mi mamá que era alérgica a sus toallas. Sí me causaban comezón porque obviamente me quedaban como del ombligo hasta la espalda. Obviamente estoy exagerando. Pero así me sentía. Entonces mi mamá por fin me empezó a comprar mis propias toallas femeninas. Yo tenía 12, 13 años. Es más, esas cosas deberían de ser gratis. Pues esa es mi historia. Chicas, si a ustedes les baja o les va a bajar. No puedo decir que no es normal que te baje a los 10 años. Todas somos diferentes. Y no te preocupes si tienes 12 o 13 años y no te baja. Ya cuando tienes 16, 17, deberías de ir a revisarte con un médico si no te ha bajado. Yo les sugiero las toallas femeninas de Saba. ¿Por qué? Porque son más chiquititas. Aparte, son veganos. Si me preguntan por qué son veganos, yo tampoco lo sabía. Pero prácticamente la marca Saba no hace pruebas en animales en ninguno de sus productos. Y eso los hace ser veganos. Si tienen cualquier duda o algo que quieran decirme, no olviden comentarlo en la parte de abajo. Y si tienen alguna historia, la verdad a mí me encanta leer sus historias de tragedias de la menstruación. La verdad, sé que es penoso, pero ya cuando maduras y así se te hace chistoso. Así que no olviden también comentarme las cosas que les ha pasado. Es todo por el video de hoy. Les mando un beso, un abrazo, tengan mucho cuidado y bye. Por aquí está mi video de recomendación. Mis peores osos menstruales. Tienen que ir a verlo de este lado. Y por acá, hay una bolita con mi foto para que se suscriban. Bye. Bye.